Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. En este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esas controvertidas declaraciones de Gundogan justo al terminar el partido entre el Barça y el PSG. Declaraciones que no han sentado nada bien a nadie, especialmente al protagonista del error que cometió. En un evento esta tarde Araujo ha hecho otras declaraciones respondiendo tanto a Gundogan como seguramente a su mujer, que no entiendo muy bien por qué se ha metido en camisas de once varas. Bueno, yo ante todo quiero dejar claro que por un lado entiendo que Gundogan se sintiera como se sentía, como se siente, porque lo han dado todo en el campo, porque me ha parecido un partido que podríamos haber ganado si hubiésemos encajado mejor ese gol y sobre todo esa expulsión. Bueno, dejando esto que es para otro vídeo, creo que esas declaraciones son comprensibles si las haces dentro del vestuario, si sientas a los chicos y yo que sé, si dices esto en tu casa, pero sabiendo la repercusión que van a tener tus palabras, sabiendo cómo malinterpreta la prensa, el entorno, lo que tú dices, como ya sucedió cuando hizo aquellas declaraciones después de perder contra el Real Madrid, me parece un gesto muy feo y entiendo que haya fractura dentro del vestuario. Esto describe muy bien lo que es el barcelonismo, esto describe muy bien, yo creo que lo que hemos vivido estos últimos días es esa fractura, o sea, sabíamos que estábamos todos unidos, yo he sentido que todos estábamos a una, o sea, todo el barcelonismo, todas las personas que he conocido tanto aquí como en YouTube, como fuera de YouTube, como mi vida privada, como todos aquellos que apoyamos y estábamos súper, súper ilusionados con esa posible victoria sobre el PSG y dar así por zanjados esos cuartos de final para irnos a las semis. Yo estaba muy convencido, todo el mundo que he visto en YouTube estaba muy convencido y de ahí que el palo haya sido, de hecho yo ayer pues estaba jodidísimo también y no sólo eso sino que además me autoflagelé quedándome despierto hasta las 12 de la noche viendo las tantas de penaltis del Madrid. Entonces fue un día jodido, tenía la esperanza también de que el Madrid quizá perdiera, de que el City, que tal, bueno, para un poco pues para la píldora, ¿no?, del día después. Pero no pudo ser, no pudo ser y, bueno, entiendo esa frustración de Gundogan, entiendo que, por supuesto, Araujo haya replicado de alguna forma. Yo creo que esas cosas, como digo, las tienes que decir de puertas para adentro, se tiene que quedar en el vestuario. Como bien dijo Koundé, en un equipo ganan todos y pierden todos y cuando tú eres un líder, cuando tú formas parte de un grupo, ya bien sea de trabajo, de un equipo de fútbol, cuando tú eres el líder de un grupo de personas que tienes a tu disposición para llegar a un cometido, para llegar a una meta, es importante que cuando se cometen errores, ese líder automáticamente se culpe a sí mismo. Es decir, Gundogan podría haber hecho unas declaraciones pues hablando de su, yo qué sé, de algo que haya hecho mal en el partido y autoculparse a sí mismo. Lo que tú no puedes hacer porque desmotiva, porque no es leal, porque no es sensato, porque no es motivador, porque no es sano, echarle las culpas de una derrota a un error puntual que ha tenido un compañero tuyo, porque eso fractura, eso fractura. O sea, es decir, yo esto lo sé muy bien, es decir, tú estás en una empresa en la que tienes a un grupo de personas y yo qué sé, uno de ellos la caga y te vas mañana a una reunión con el jefe, ¿vale? Imaginemos que ese jefe posees los micrófonos de la sexta o los micrófonos de Movistar y no hago otra cosa que levantarme y decir, bueno, sí, bueno, no hemos llegado a los objetivos porque, bueno, porque este capullo cometió un error, este gilipollas cometió un error y claro, pues así pasa, estas cosas pasan. Pues, tío, me van a decir, el grupo, segundo, mañana, mañana, cuando vaya a trabajar, el grupo me va a decir, tío, pues a partir de ahora, no es que no hayas llegado este mes, es que el mes que viene tampoco vas a llegar a objetivos, al mes que viene tampoco y al siguiente y al siguiente porque yo me piro. Y se te va de todo el mundo, vas a empezar, o si no se van, van a empezar a haber rencillas y van a empezar a apuntar a quien quieren que se haga cargo del proyecto porque tú eres una absoluta basura como líder y como motivador y como referencia a seguir. Entonces, sí, sí, las entiendo muy bien, pero como decía al principio del vídeo, también refleja muy bien lo que es el barcelonismo, ¿no? Hay fracturas por todos lados. Están los barcelonistas que son autocríticos, que están todo el día... Y los que apoyan esa forma de pensar que quiero hacer un vídeo de esto, este fin de semana con más calma quiero haceros un vídeo de eso para desmontaros a los vendedores de humo, a los monetizadores de odio, cómo estáis siendo absolutamente engañados por ellos, por favor, quedaos por aquí porque vamos a darle mucha caña a ese asunto. Quiero también que me hagáis el favor que me hagáis el favor de suscribiros al canal, que estamos creciendo una barbaridad, que cada vídeo que subo, pues, está teniendo mucho, mucho apoyo. Y eso, y esa fractura del barcelonismo se ve en muchas áreas. Se ve en YouTube, se ve en la prensa, se ve aquí, se ve allá. Somos un desastre como club, porque yo esas fracturas no las veo en el Real Madrid. Por ejemplo, miramos mucho al Real Madrid a ver qué hace el Real Madrid, a ver cómo juega el Madrid, a ver qué hace el Madrid, a ver cómo gana las Champions, a ver cuál es la técnica, qué es lo que hacen, cuál es la fórmula magistral. Bueno, la fórmula magistral es que son únicos, o sea, son únicos en la forma en la que interpretan el fútbol ese que juegan. Y no solo eso, sino que como club no hay nadie que, bueno, sí, podrá haber quien haya, o sea, quien tenga, pues, una mejor opinión de Ancelotti que otros. O sea, que me gustaría que viniese, pues, yo qué sé, Xavi Alonso, Zinedine Zidane, o yo qué sé, pequeñas cosillas, ¿no? Pero a lo que está todo el mundo de acuerdo es que ese modelo de juego, ese modelo de club, ese modelo de hacer las cosas, esas formas de hacer que Florentino, Florentino, a Florentino no lo discute nadie. De hecho, no sale ni en la prensa cuántas fotos de Florentino veis a lo largo del día, a lo largo de la semana. Quiero que hagáis una contabilización, que contabilicéis en prensa cuántas veces sale la cara de Florentino. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? ¿Una, dos, tres, cuatro, cero? Cero, ¿verdad? No veis a Florentino por ningún lado, claro. ¿Y cuántas veces veis a Laporta? ¿Cuántas veces veis a Laporta? Laporta piensa, Laporta le gusta, Laporta le está gustando tal entrenador, Laporta ya ha hecho no sé qué, y siempre Laporta, 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 ¿para qué? Para gastar la imagen, para que la gente, para que los divididos barcelonistas despistados estén todo el día, pues, oye, pues a lo mejor Laporta no es la solución, o pues a lo mejor no sé qué. Estamos fracturados desde el ano hasta la cabeza, como club, como institución, como todo. Y así no se puede llegar a ningún lado, no se puede llegar a ningún lado. Y estos episodios de giganteses entre futbolistas, para más Henry, después de haber perdido unos cuartos de final, que nos podrían haber acercado a las semifinales y haber alcanzado, pues, mucho más dinero y mucho más prestigio, y, joder, ¿y por qué no soñar con la Champions? Pues no, tenemos que estar ahora aquí, diariamente, que a ver qué ha dicho este, a ver qué ha tuiteado aquel, con una cobertura mediática, bueno, espectacular, porque, claro, esas cosas encantan. Esas cosas, bueno, lo primero que vas a ver cuando abras el periódico es, pam, ha respondido no sé quién, es que ha dicho no sé qué. Ah, tíos. ¿Y todo para qué? Para alimentar a los autocríticos, a esos autocríticos que están todo el día ahí frotándose las manos con el dinerito que ganan, o con las ganas que tienen de que el club realmente, o son unos madridistas empedarnidos que se sacan la camiseta del Barça, falsa, por cierto, cuando se la sacan, tienen debajo a la del Madrid, y, tíos, así no se puede, así no se puede. Con lo cual, con este vídeo solo quería mostrar mi apoyo a Araujo, indiscutible líder de este proyecto, ojalá se quede con nosotros muchos años, Guntogan, un especialista en su posición, ¿qué puedo decir de él? O sea, un pedazo de futbolista que no está ahora, pues, digamos, en la flor de la vida, está ya en las últimas etapas de su vida futbolística, y, bueno, respeto también para él, pero, hostia, la próxima vez que haya un problema así, quédatelo para ti, tío, no lo digas en prensa, que no te pongan el micrófono y te pongas a rajar, porque es que la lía es muy gorda, tío, la lía es muy gorda. Nada más, lo dejo por aquí, me piro, déjame un like, suscríbete al canal, que me seguís viendo los vídeos sin suscribiros, y no me gusta nada, y nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao. ¡Gracias!